Me encanta cuando ya me dice a mi Que yo soy su hombre Me gusta verla dormida entre mis brazos Porque es que la hago soñar Me encanta cuando la veo acostada Y le quito la sabana Como una prisionera ella me ruega Que le haga el amor Me gusta siempre verla agonizar Entre mis brazos Porque se que toca el cielo con las manos Mientras le hago el amor Porque así es el amor entre nosotros dos Los dos no queremos si cuidamos del amor No hay cosa más grande cuando te hace querer Que tú haces sentir a una mujer mujer La gente no sabe que tiene que aprender Que hacer el amor es una necesidad Igual que el pobre Música Me encanta siempre ver a mi mujer Sonriente y alegres Cantando siempre hace sus oficios Y ella nunca está guapa Me encanta cuando la veo acostada Y le quito la sabana Como una prisionera ella me ruega Que le haga el amor Música Me encanta siempre verla agonizar Entre mis brazos Música Porque se que toca el cielo con las manos Mientras le hago el amor Porque así es el amor Porque si es el amor entre nosotros dos Los dos no queremos si cuidamos del amor No hay cosa más grande cuando te hace querer Que tú haces sentir a una mujer mujer La gente no sabe que tiene que aprender Que ser el amor es una necesidad Igual que el comer Porque así es el amor 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 Gracias.